Muy bien, vamos ahora sí al nivel intermedio, ¿correcto? Ya en la primera parte hemos desarrollado preguntas de sentido contextual, ahora vamos a desarrollar preguntas de jerarquía textual. Cuando me hablan de preguntas por jerarquía textual, debo pensar inmediatamente que las preguntas tienen que ver con un ramo, eso quiere decir con un grado de importancia. La jerarquía textual establece, ¿no es cierto?, la vinculación o establece de alguna manera, ¿no es cierto?, el determinar qué términos o qué palabras, ¿no es cierto?, funcionan como tema, como mensaje global, como título, como la particularización del tema y como la idea principal que sería la parte del texto o la frase que, digamos, sería la idea más importante, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, podemos de alguna manera contestar las preguntitas que se nos están haciendo en el texto número 2. Primero, antes de contestar, vamos a leer el texto, ¿no es cierto?, y dice lo siguiente, primero analizamos y luego contestamos por allá. Dice, no, un día Prometeo, personaje mítico griego, robó el fuego sagrado de los dioses, que contenía la inteligencia y el alma, para dárselo al hombre, ¿no es cierto?, o sea, Prometeo, Prometeo, Prometeo robó, robó el fuego, el fuego de los dioses, ¿correcto? ¿Para qué lo robó?, ¿no es cierto?, para dárselo, para dárselo al hombre. El fuego de los dioses tenía dos virtudes, ¿no es cierto?, según el texto, este fuego tenía la inteligencia, inteligencia y el alma, ¿cierto?, esos dos elementos, ¿ya?, ahora dice, este fuego proporcionaba a quien lo poseyera la fuerza y la inteligencia necesarias para controlar su propia existencia, para ser independiente y desarrollarse, o sea, que el fuego le daba inteligencia al hombre, el fuego dotaba, dotaba de inteligencia, de inteligencia al hombre, ¿no es cierto?, al hombre y esto a su vez que posibilitaba la independencia del mismo, ¿no?, la independencia del mismo. Eso quiere decir que ustedes saben que no, que existen porque hay, porque existen hombres que alaban a estos dioses, ¿no es cierto?, pero imagínate si el hombre tuviera la inteligencia necesaria para ya no creer en ellos, si tuviera esta independencia, ¿no es cierto?, de controlar su propio destino, ¿no?, entonces los dioses ya no tendrían una vinculación, los dioses ya no tendrían de alguna manera esa fuerza, ¿no?, de lo cual, ¿no es cierto?, puede ser que los dioses también dependen de los otros, ¿no? Ahora dice, como castigo, ¿no es cierto?, los dioses lo ataron a una montaña y lo condenaron a que cada día a un águila le comiera el hígado, lugar en donde albergaba sus emociones. De noche, la víscera se reproducía misteriosamente, dilatando el sufrimiento de Prometeo. El castigo de Prometeo, ahora están hablando del castigo, el castigo de Prometeo, de Prometeo, impuesto por los dioses, ¿no?, impuesto por los dioses, por los dioses, ¿no es cierto?, puede haber castigo que un ave o un halcón le comiera el hígado por el día y en la noche ese hígado se reconstruía, ¿no?, en el hígado estaban sus emociones, ¿no?, dice, ¿no?, dice que se le castigaba por haber intentado dar al hombre la posibilidad de hacerse a sí mismo, controlando sus emociones y su inteligencia. Finalmente, la liberación de Prometeo por Hércules y su reconciliación con los dioses devolvió al hombre la inteligencia, las emociones y las fuerzas necesarias para dirigir su vida, ¿no?, ¿cierto? Después de ese castigo, entonces Prometeo recobró, de alguna manera, ¿no?, Prometeo recobró su libertad y el hombre fue dotado de inteligencia y también fue dotado de, digamos, independencia, ¿correcto?, muy bien. La pregunta número 6 es una pregunta típica de lo que vendría a ser, pues, la jerarquía textual, porque dice, ¿cuál es el enunciado que sintetiza mejor lo leído?, o sea, puede ser enunciado que de alguna manera, ¿no?, ¿cierto?, me atreve a mí, ¿no?, de, digamos, marcar la alternativa correcta. Vamos a ver a continuación. Entonces me preguntan en la 6 por la idea principal, ¿no?, ¿cierto?, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 6? Sería la alternativa C. Prometeo es castigado por los dioses a causa de favorecer a los hombres, pero finalmente es perdonado, ¿no?, ¿cierto?, o sea, la alternativa C es el resumen o la idea principal del texto es. La narración leída destaca que la inteligencia y el alma le permiten al hombre, ¿qué?, le permiten al hombre independizarse, ya no creer recalcitrantemente en los dioses, lo dota de inteligencia, además, ¿cierto?, entonces, ¿cierto?, la inteligencia y el alma le permiten al hombre esa independencia, ¿no?, ¿cuál sería entonces ahí la alternativa correcta a la D, decidir literalmente su existencia, ¿cierto?, alternativa D, ¿no?, la pregunta número 8 me dice lo siguiente, ¿cuál es el tema eje que el texto aborda?, ¿cuál es el tema principal que el texto aborda?, allí la respuesta correcta, ¿no?, ¿cierto?, sería la alternativa D, la libertad humana, ¿cierto?, eso aborda el texto principalmente, ¿no?, ese sería el tema, o sea que, en la 6 se preguntó por la idea principal, en la 7 se preguntó por el tema, perdón, en la 7 se preguntó por el título y en la 8 se preguntó por el tema, ¿cierto?, ahí está, un elemento responde hacia otro elemento importante, muy bien, ello sería, el texto número 2, vamos al texto número 3, dice, ¿alguna vez se ha preguntado por qué se producen las canas?, existen diversos factores que influyen en la decoloración de nuestro cabello, estamos hablando en el primer momento de las canas, ¿no?, ¿cierto?, y de la decoloración, ¿no?, de nuestro, de nuestro cabello, entonces estamos hablando aquí de las causas, ¿no?, por las cuales se da esto, ¿no?, ¿cierto?, de las canas o la decoloración de nuestro cabello, ¿cómo se da esto?, ¿no?, hay que ver, dice acá, básicamente el organismo deja de producir los pigmentos necesarios para la coloración, dando paso a la tan temida canicia, ¿cierto?, o sea que el organismo deja de producir los pigmentos para el cabello, ¿cierto?, y por ende empieza su decoloración, así el cabello va tornándose gris, blanco y traslúcido, ¿cierto?, o sea que, ¿no es cierto?, el cabello, el cabello deja, deja de producir, de producir la pigmentación, pigmentación, ¿no es cierto?, necesaria, ¿no?, necesaria, eso puede ocurrir o eso puede pasar. Ahora dice también lo siguiente, dice también lo siguiente, sin embargo, hay que tener en cuenta que esta alteración en el sistema de pigmentación no solo se debe al paso del tiempo, sino también a factores genéticos y hereditarios que influyen de manera decisiva, o sea que esto no solamente son por condiciones, ¿no es cierto?, no solamente son por condiciones de tiempo, ¿no?, sino también por factores genéticos, ¿no?, esto, esto se da por condiciones, ¿no es cierto?, de tiempo, de tiempo, pero también, pero también por genética, genética, ¿esto qué quiere decir?, por ejemplo, si tu abuelo, ¿no es cierto?, empezó a de repente tener canas a los 30 o 35 años, es seguro que alguien de tu familia, ¿no es cierto?, adquirirá, ¿no?, esta condición del cabello, las canas, ¿no?, eso también puede pasar. Recientes estudios han logrado identificar un par de genes que desempeñan un papel definitivo en este proceso, determinan el tiempo de vida de las células que dan el color natural al cabello. Según los científicos, mediante un tratamiento que actúa sobre esos genes, se puede hacer que estas células llamadas melanocitos, melanocitos, ¿no es cierto?, vivan por más tiempo, previniendo la aparición de cabellos grises. Así, es muy probable que pronto ingresen al mercado píldoras contra la aparición de cargas, pues, ¿no?, ahí está. Entonces eso, mire, estamos hablando de las cargas y cómo de repente por ahí se previenen, ¿no?, las cargas. Entonces vamos a responder las preguntas 9, 10 y 11, que también son preguntas por jerarquía textual, ¿cierto?, dice la pregunta 9, el texto trata principalmente sobre qué, sobre qué trata el texto, sobre los factores implicados en la aparición de la canicia y su posible tratamiento científico, ¿no es cierto?, sea que la alternativa correcta en la 9 en la alternativa C, ¿correcto? Vamos a la pregunta 10, dice, de los leídos se puede afirmar que la canicia, ¿no es cierto?, que la canicia, ¿qué?, es producto de múltiples factores, ¿no es cierto?, no solamente de tiempo, sino también por genética y por condiciones hereditarias, ¿no es cierto?, o sea que la respuesta correcta sería la alternativa D, ¿no?, y la pregunta 11, dice, según el texto, la posible solución científica a la canicia, estriba en qué, ¿dónde está la posible solución de la canicia?, la posible solución de la canicia está en que, de alguna manera, se puede prolongar la vida de los melanocitos, ¿no es cierto?, o sea, lo que produce la pigmentación en el padre, alternativa E, entonces sería la respuesta está correcta en ese texto número 3, ¿correcto?, continuamos en el siguiente video con las preguntas de compatibilidad e incompatibilidad y vamos ya al nivel avanzado para cerrar con, digamos, esta clase, ¿correcto?, chicos, de compatibilidad de compatibilidad de compatibilidad de compatibilidad de compatibilidad de compatibilidad